En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, Ave María Purísima, sin pecado concebida, San Luis María ruega por nosotros. Un día más en esta consagración, en esta preparación para consagrarnos o renovar la consagración, estamos en el número 134 al 138, de eso trataremos en este día, y estamos además, no olvidemos, en esto de conocernos a nosotros mismos, esta semanita, la primera, después de los 12 días, conocernos, arrepentirnos de nuestros pecados, darnos, tener esa fuerza en Dios, para ver nuestra nada, no asustarnos. Bien, y en este día, San Luis María nos dirá, esta devoción nos entrega totalmente al servicio de Dios. Hace hincapié entonces, San Luis María, en eso de la entrega total, entrega total. Entonces, yo quería citar algunos de los otros textos de otros santos, simplemente para darle fuerza a ese aspecto de la importancia que tiene en la vida espiritual de cualquier cristiano, de cualquier católico, la entrega a Dios. Y cómo, por supuesto, como va a decir San Luis María, estamos totalmente convencidos de que no hay mejor entrega a Dios que por medio de María. Pero en la medida que valoremos la entrega a Dios, vamos a valorar también esta ayuda necesaria de nuestra Madre del Cielo. San Agustín va a decir, Es decir, cuando hay algo en mí que no entrego, lo que diríamos en clave ignaciana, afectos desordenados, no lo entrego, no lo entrego. Bien, Dios no puede copar mi interior, no puede hacerse con todo mi ser. Santa Teresa, camino de perfección. Dios no ha de forzar nuestra voluntad. Toma lo que le damos, mas no se da así del todo, a sí mismo, hasta que nos damos del todo. O sea, si yo no me entrego totalmente a Dios, Él no se me entrega totalmente a mí. ¿Por qué? Porque yo le pongo un obstáculo en no entregarme. Va a decir San Nicolás de Flúo, Oh, mi Dios y Señor, dame todo lo que me lleve a ti. Oh, mi Dios y Señor, quítame todo lo que me separe de ti. Oh, mi Dios y Señor, despréndeme de mí mismo y hazme enteramente tuyo. De eso se trata. O esta oración tan hermosa de San Carlos de Foucault, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi vida, te la doy con todo el amor de que soy capaz. Porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. La entrega, el don, la aceptación de su voluntad, hacer lo que Dios quiere, querer lo que Dios hace, como decía el Padre Rubio, santo matrileño. Bueno, ahora vamos con algunos textos de San Alberto Hurtado. San Alberto Hurtado, en sus textos de ejercicios espirituales, cuando decidió su vocación, tiene algún momento en el cuadernito que dice, Señor, veo que me llamas al matrimonio, ahí quiero entregarme totalmente, pero siento esa necesidad de poder complementarme con otra persona, además de hacer apostolado donde no llega el sacerdote, el sailor sí, etc. Pero en otro lugar, el que sigue rezando, meditando, dice así, Yo te hago la oblación de todo lo que soy y poseo, yo deseo dártelo todo, servirte donde no haya restricción alguna en mi don total. Lo que fue su vocación, que también puede ser la vocación matrimonial, en el sentido, digo, que eso cada uno lo toma para sí, como Dios quiere, según la vocación, pero todos estamos llamados a darnos a Dios, a entregarnos a Él. Pero digo, el don total, ahí está, don total, es lo que nos dice San Luis María, que tenemos que entregarnos a Dios, pero la mejor manera de hacerlo, por María, pero tenemos que entregarnos. En algún texto ya, Alberto Hurtado siendo santo y predicando, titulaba así, Fruto de esta vida de unión, unión con Dios, por medio de la oración y demás, es el don de sí. Esta vida de oración ha de llevar, pues, al alma natural y llanamente a entregarse a Dios, al don completo de sí misma. Muchos pierden años y años en trampear a Dios. La mayor parte de los directores espirituales no insisten bastante en el don completo, dejan al alma en ese comercio mediocre con Dios, piden y ofrecen prácticas piadosas, oraciones complicadas. Esto no basta a vaciar el alma de sí misma. Eso, por tanto, no la llena, no le da sus dimensiones, no la inunda de Dios. No hay más que el amor total que dilate al alma a su propia medida. Es por el don de sí mismo que hay que comenzar, continuar, terminar. Hay que realizarlo de una vez y rehacerlo hasta que sea como con natural. Entonces el alma se dará con gran paz, se dará propósito de todo, sin reflexionar, como el heliótropo se vuelve naturalmente hacia el sol. Pues bien, otro texto más del santo y después algunas consecuencias. La entrega del Creador dice, en todo camino recto está siempre el principio del don de sí mismo, principio y fundamento, va a decir, de los ejercicios y la contemplación para alcanzar amor. Si multiplicamos la lectura, las oraciones, los exámenes, pero sin llegar allí, es señal que nos hemos perdido. Antes que toda práctica, que todo método, que todo ejercicio, se impone un ofrecimiento generoso y universal de todo nuestro ser, de nuestro haber y poseer. En este ofrecimiento pleno acto del Espíritu y de la voluntad que nos lleva en la fe y en el amor al contacto con Dios, reside el secreto de todo progreso. Y ahora, como decíamos, decía recién San Alberto Hurtado, hay que realizarlo de una vez a esta entrega. Hay momentos en la vida en que Dios nos puede pedir dar el paso, dar el paso. En este sentido, voy a leer un texto también, San Alberto Hurtado, que lo saca de la doctrina del Padre, el alemán, que habla justamente de dar el paso. Él lo aplica y lo explica muy bien. Entonces, podemos estar quizás en un momento de nuestra vida en que haya que dar un paso difícil, definitivo, cortar con alguna cosa pecaminosa o darse un acto de generosidad y un mayor bien. Bueno, qué mejor que pedirle ayuda y que hacerlo por medio de María. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Dar el paso es tomar un camino nuevo. Es penetrar en cierto orden, diferente del orden común que aún no había sido abandonado. Es, en una palabra, traspasar la frontera de lo místico. Simplemente se es apremiado a renunciar de una vez por todas, a todos los intereses, a todas las voluntades propias, a realizar el sacrificio completo, a ponerse en una total desnudez espiritual. Eso queremos hacer, entregarnos totalmente a María y por ella a Jesús. De esta pérdida de sí mismo no se ve por un instante más que el horror casi infinito. Quizás, me atrevo a decir, justamente como dice San Luis María, al entregarse a la Virgen, este horror casi infinito no se ve. Es la belleza que tiene esta consagración, esta entrega. Por eso la llama, si bien hay cruces y todo, la llama, la confitura, la dulzura, digamos, mejor, de las cruces a María Santísima. Así la llama San Luis María. Se duda ante el vacío horrible que se va a producir, pero no se imagina la plenitud que le debe seguir. Si se acepta, si se abandona, si se da el paso. Y solamente se experimenta que este drama íntimo es extremadamente serio si se tiene la valentía de no retroceder. Será tomada la palabra y uno se perderá totalmente. Se trata de una angustia totalmente distinta de aquella que precede a las resoluciones ordinarias de la vida cristiana. Ellas acarician siempre un poco más o menos de amor propio. Ellas encantan la imaginación. Después de todo, no se cambia de maestro. Uno se mantiene de capitán de su alma, como dijo un poeta inglés. Aquí, por el contrario, se debe, se va a entregar todo el propio ser, lo más querido, lo más profundo. En la primera conversión no se cede más que el uso del alma. En la segunda conversión se cede la propiedad del alma. El hombre no vive más y Dios vive en él. Bien, hermoso, ¿no? Así nos vamos a entregar a María. Así tenemos que darnos. Y es cierto que, repetimos, que María Santísima le da cierta dulzura, cierta... Pero no dejemos de tomarnos en serio esta entrega, este vacío de uno mismo. Por eso también estamos meditando esta semana nuestro fondo, nuestro mal fondo, nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nos ayude a vaciarnos de todo eso. Y esto, entonces, decía San Alberto Hurtado, es una entrega que se da en un momento, un paso firme, dar el paso, realizarlo de una vez, pero rehacerlo todos los días. Y en este sentido puede salir un texto, ahora sí, directamente del Padre del Alemán, en quien se ha inspirado el Padre Hurtado, que también nos puede ayudar. Más que el ejercicio de las virtudes, será el esfuerzo por purificar el corazón, lo que nos llevará más brevemente y en modo más generoso a la perfección del amor. Porque el Señor está dispuesto a concedernos toda clase de gracias, con la condición de que no le pongamos absolutamente ningún obstáculo, entregarnos todo, entregarle todo por María. Es justamente, volviendo puro a nuestro corazón, que sacamos cuánto obstaculiza las operaciones de Dios. ¿Y quién puede comprender las estupendas maravillas que el Señor opera en el alma una vez que ella se libera de los impedimentos? San Ignacio decía que más de una vez los mismos santos ponían obstáculos a las gracias del Señor. Entre todos los ejercicios de la vida espiritual no hay uno que el demonio obstaculice con mayor oposición, como es el esfuerzo de purificar el corazón, sacarle todo, sacarnos todo. Nos dejará hacer, sin molestarnos, algunos actos externos de virtud, acusarnos, por ejemplo, en público de nuestros errores, servir en la cocina, visitar a los enfermos en los hospitales y a los infelices en las prisiones. Porque en todo eso encontramos a veces una cierta satisfacción, o al menos favorece nuestra vanidad y puede sofocar los remordimientos interiores de la conciencia. Pero el demonio no puede soportar que sondeemos profundamente nuestro corazón, examinando los desórdenes y aplicándonos a enmendarlos. También nuestro corazón rechaza absolutamente este sondeo y este cuidado que lo deja al desnudo y lo hace sentir las propias miserias. Lo que estamos tratando de hacer en esta semana. Todas nuestras facultades han caído en un estado de grave desorden que a nosotros no nos gusta descubrir porque quedaremos humillados de este conocimiento. Nosotros vacilamos años enteros y a veces también toda la vida en la indecisión de consagrarnos enteramente a Dios. No podemos decidirnos a hacer el sacrificio completo. Nos reservamos afectos, planes, deseos, esperanzas, pretensiones, de las cuales no nos queremos deprender por temor de encontrarnos en esa perfecta nudez de espíritu, que es el requisito indispensable para ser plenamente poseídos por Dios. Tenemos que atravesar un puente y nos falta el coraje. Por el miedo de ser infelices, permanecemos siempre infelices. Rechazando el donarnos sin límites a aquel Dios que nos quiere poseer únicamente para librarnos de nuestra infelicidad y de nuestra miseria. María Santísima, entonces, en estos pasos que tenemos que dar de entregarnos, es el gran secreto. Pidámosle a ella que nos ayude, pidámosle a San Luis María también que interceda, que podamos descubrir ese secreto y hagamos nuestra entrega en ella, por ella, con ella, para ella. En su fiat, ella nos dio ejemplo, que el ejemplo también de ella nos guíe. San Juan Pablo II dirá, María Santísima es modelo de docilidad a la voluntad divina, desde el fiat de la Anunciación hasta la Maternidad Dolorosa del Calvario. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Juan Pablo II dirá, María Santísima es modelo de docilidad a la voluntad divina, y sin pecado concebida. El Señor es un gran secreto y el amor para ella. En su fiat, en su fiat, en su fiat, en su fiat, en su fiat. En su fiat, en su fiat, en su fiat, en su fiat. Gracias por ver el video.